Hey, keeps on shut up Me dijo la mama, me dijo la mama Me dijo la mama Me dijo la mama que la cosa daba clara Nunca contaba que nada porque se perdía Ay, nadie se la esperaba Y todos se arrepentían en nombre empapado Si esa culpa no era mía Fue lo que dijo ese pana Y su mentira se fue en un baño marido Olvida en un año en un día Me dijo la mama que la cosa daba clara Nunca contaba que nada porque se perdía Ay, nadie se la esperaba Y todos se arrepentían en nombre empapado Si esa culpa no era mía Fue lo que dijo ese pana Y su mentira se fue en un baño marido Olvida en un año en un día Por eso es que va a estar el que quiera estar Por eso es que Tiempo pone en su lugar Yo sigo en mí Bunker con mi auricular No preciso más No preciso más Por eso es que Va a estar el que quiera estar Por eso es que Tiempo pone en su lugar Yo sigo en mí Bunker con mi auricular No preciso más No preciso más Me dijo la mama Que bueno no es que a la mama Que la venganza no es sana Un cambio no pare Por ajuste el dinero Regala sus ideales A mí no me llama Prefiero morirme en calma Si no sabes por yo fama Tengo que firmar esa letra Chica que te saca las ganas Te explica después que te cagan Tanta gente Tomándolo en Roma La montaña No va a llevar más Si no caminas muy difícil Que todos tus caminos terminen en Roma Y yo hace años que la estoy peleando A mí no me jodan Me dijo la mama Y es que Tanta gente Tomándolo en Roma Es broma La montaña No va a llevar más Si no caminas muy difícil Que todos tus caminos terminen en Roma Y yo hace años que la estoy peleando A mí no me jodan Me dijo la mama Que la cosa estaba clara Nunca contar la ganada Porque se perdía Ay nadie se la miraba Y todo se arrepentía Que el hombre empapada Se está culpando en la mía Fue lo que dijo ese pana Y su mentira Se fue un año marido Olvida en un año Me dijo la mama Que la cosa estaba clara Nunca contar la ganada Porque se perdía Ay nadie se la miraba Y todos se arrepentían Que el hombre empapada Se está culpando en la mía Fue lo que dijo ese pana Y su mentira Se fue un año marido Olvida en un año en un día Por eso es que Va a estar El que quiera estar Por eso es que El tiempo pone en su lugar Yo sigo en mi pocket Con mi auricular No preciso más No preciso más Música 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 Música